bienvenidos a este ciclo de charlas donde nos gusta hablar de e-commerce y hoy me tuve que cruzar la cordillera porque tenía que sacarme una duda, tenía que hablar unos temas así que bueno para que dar vueltas bienvenida doña Natalie Jacobs hola Martín un gusto estar contigo y ser parte de este podcast que yo creo que es parte de no sé de los próceras y me siento muy 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 honrado por estar aquí así que feliz no sé si es la primera vez que cruza la cordillera eso no me consta no sé no he visto todos los capítulos pero para hablar con doña Kika Escobar ah bueno está bien también una grande qué bueno qué bueno me alegro estaba pensando hay temas que me la paso repasando los episodios a veces digo qué gusta más que no gusta igual me gusta hablar de las cosas que me gusta hablar a mí pero digo en línea general hay cosas temas que gustan más y gustan menos me gusta tratarlos y demás pero no tengo que hablar de otras cosas que nunca hablé en ningún momento creo que es recontro importante en e-commerce y cuando te diga el tema me imagino que te va a iluminar la cara y demás hay mucho de qué hablar y el rol de la post venta en e-commerce pero no viste basarnos en el rma específico viste del cambio y demás que es parte de todo esto no pero digo en el mundo de la post venta en un momento del e-commerce donde todo el mundo se jacta de lo caro que es vender de lo caro que es el tráfico de lo caro que es la gente digo estamos cuidando estamos en una buena post venta contigo post venta que se te viene a la cabeza se me vienen muchas ideas se me viene rentabilidad del cliente se viene el ciclo de vida del cliente servicio al cliente pero más que nada se me viene cero caso de éxito a mi cabeza sorry por tirarlo así pero creo que se habla pero no se hace estoy aprovechando que me diste tribuna para hablar sin filtro y yo hablo sin filtro muy bien y mira que una cosa que me gusta del tema que me encanta del tema es justamente que está como como todo el mundo lo conoce todo el mundo sabe que está ahí está archiprobado los resultados que tiene como mejora las métricas etcétera por ejemplo está archiprobado por muchos estudios hay estudios que dicen un número otros otros pero siempre se mueven en lo mismo retener a un cliente es en promedio siete veces más barato que atraer uno nuevo y en promedio porque en verdad algunos dicen 6 otros dicen 8 pero no hay por dónde perderse si esto entendiendo que los gastos justamente que uno y podría involucrar en un proceso de post venta obviamente en el caso de retención de un cliente infeliz siempre uno va a decir pero qué costoso que voy a tener que darle una retribución que voy a tener que llamarlo que voy a tener que etcétera 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 pero al fin de cuentas el conocer ese cliente llevarlo hacia los siguientes pasos que te vuelva a comprar se da de una manera de que efectivamente se paga solo y se paga muy bien se me ocurrió un caso de éxito se me acaba de venir a la cabeza pero uno uno solo de tomen de toda mi carrera ahora te lo cuento esto me pasó cuando yo trabajaba de consultor en una consultora internacional y estaba con un cliente de la industria automotriz tiene una tiene una empresa donde básicamente tú vas y cambias el aceite a tu cano auto tu carro todos los neumáticos que se yo alineamiento y cosas que yo no tengo idea de cómo funcionan pero bueno esos servicios y me dijo una vez porque dentro de la estrategia que a mí se me ocurrieron porque siempre a todo esto yo voy a decirlo sin filtro pero me tratan de loca siempre cuando hablo estas cosas cuando yo voy donde los gerentes como consultor en mi posición de pum y le digo sabes que una algo bueno para hacer con respecto a esto es entender el proceso y entender cómo tus usuarios usan los sistemas y piensan y sienten el proceso y para qué si ya sabemos que la plataforma tal y no sé qué y ya sabemos que las ventas no sé cuánto y escuchemos escuchemos porque al final el usuario final va a ser el que cuántas veces no han existido temas de se contrata un sistema y no se usa o se usa el 3% del sistema el 10% de las capacidades del sistema típico bueno entonces yo le digo esto esta persona y es la primera persona en la vida que me dice dale nati hagámoslo te doy una semana para que converses con todo mi equipo y ahí me dio toda la luz verde entonces yo y también como casi me que me puso una chapita ahí voy a ir a hacer las conversaciones y todo levanté muchas cosas les conté un montón de historias con respecto a los clientes los problemas típicos las cosas que se daban los problemas del proceso de trabajo de las órdenes de trabajo bueno un montón de cosas de procedimiento y él me dijo él me viró y me dijo te das cuenta que esto no tiene nada que ver con ecommerce y yo le dije te das cuenta que tiene que todo que ver con ecommerce porque básicamente todo lo que estamos viendo es parte de ese proceso lo que tú vas a hacer es digitalizarle estas etapas y al cliente y también a tus a tus a tus personas que trabajan contigo tus colaboradores para poder llevar a cabo esto y me dijo te voy a contar una historia y está la historia no la viví más él me mostró el paso a paso de la historia voy a contar la siguiente historia yo tenía un cliente que tuvo un problema aquí muy importante en la tienda la verdad que tenía una urgencia vino dejar su automóvil no lo atendimos como dijimos que lo íbamos a atender le hicimos los cambios mal le pusimos un aceite que no correspondía y la verdad que lo echamos todo a perder todo lo que pudimos hacer mal lo hicimos mal este cliente llegó enojadísimo por supuesto porque además necesitaba retirar su auto su carro y llevárselo y tenía un evento que se yo y a mí se me ocurrió llamarlo por teléfono y decirle espérame por favor que voy a bajar a la sala de venta bajó habló con él le dijo váyase a su casa prepárese para su evento que yo lo voy a mandar a buscar en uber en una hora más para que usted venga a buscar su auto se vaya tranquilo se va a hacer que lo hizo dijo y le dijo incorporé el con el uber eso lo inventé en ese momento se me ocurrió no sabía dónde vivía vale pago el uber no importa le hice todo el cambio de todas las cosas no me importó cuánto costará nada la persona fue le traje vino en el uber le dieron un cafecito se subió a su auto y se fue el tema es que me comentaba que esta persona es una persona que ahora lo visita una vez al mes y que además había llevado toda su familia al servicio automotriz al final se convirtió en un promotor de mi servicio al postverta y cómo y cómo se da eso justamente por el tema de la buena experiencia y elegí tú crees que vale la pena ese ese dijo más allá me hubiera no no traído ningún promotor vale la pena igual porque él viene siempre a retribuirme con su obviamente volver a comprar mi servicio así es que todo lo que me estás diciendo te lo compro vamos y hagamos el proyecto así y fue muy bueno fue un proyecto que fue muy costoso en términos tecnológicos honestamente fue muy difícil en términos tecnológicos porque era muy innovador pero si todos los usuarios nunca había visto usuarios más comprometidos a llevarla a esta y todo enfocado mucho justamente esta postventa o el valor del cliente en el tiempo porque sabía que justamente eso es así hay frases hechas como que es más barato venderle un cliente que inventar uno nuevo todo tiende a eso y o también que no hay mejor promotor que este satisfecho o sea que puede que te compró bien dos tres veces y no vivió esta experiencia de cómo soy cuando las cosas salen mal no son tan promotores como los que sí lo vivieron y acá donde se abren me parece los temas creo que ya lo fuiste deslizando por un lado es la ignorancia de no saber por dónde encararlo o la ignorancia de decir todavía hay comerse ahí afuera dicen no hacemos cambios no otra tiene por whatsapp y dicen bueno pero seguro y hace cuánto compraste o sea sin entender que ché sacaré te compró no importa si se demoró cuatro días más o sea por ahí lo tuvo guardado para un regalo y se le pasó no importa porque esto entiendo que hay algunas marcas que particularmente tienen estacionalidad y es muy complicado recibir un producto ahora cuánto cuesta ese cliente enojado o perderse el efecto de lo que es multiplicador de ese cliente positivo sí absolutamente y a mí me ha pasado mucho yo trabajé en el retail y trabajé con proyectos de grandes corporaciones donde tú dices esto como ya es lección aprendida o sea cuántos millones de clientes no tienen todos un número por supuesto cuando viene cliente no tienen y yo he escuchado cosas que honestamente a mí me dan terror o sea una empresa de telecomunicaciones por ejemplo estábamos estábamos diseñando su homepage y les digo bueno dónde pongo su punto de contacto porque no los veo aquí en el fútbol como clásico que vaya en el fútbol no veo su punto de contacto aquí para que se posee alguien quiere poner un reclamo una felicitación o llamarlo donde lo hace no es que no queremos que nos contacten yo mire hacia la persona así como es broma esta cuestión o sea no me puede estar hablando en serio no es que no queremos con el contacto pero han analizado los flujos de las personas que llegan a su web ustedes son una telco cuántas personas llegan a comprar o contratar un servicio estoy hablando 10 años atrás o sea cuando de verdad no se vendían mucho los servicios por la web en estos casos y cuántos realmente vienen porque necesitan ayuda o necesitan renovar necesitan hacer alguna cosa si no no nos interesa y verán cómo nos contactan y yo quedé como con una cosa así como no puedo no puedo no puedo trabajar este proyecto así no 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 va como en contra de mí de mí de mí de mis raíces he escuchado cosas así de atroces entonces efectivamente creo que va un poco en temas de mi opinión personal me hago cargo juicio de valor va el tema de incentivos por un lado va en tema de convencimiento por el otro va el tema también de cómo funcionan las organizaciones estructuralmente porque por lo menos lo que yo he visto también por ejemplo en el retail que me tocó trabajar mucho y otra historia factura chistosa chistosa me tocó sacar retiro en tienda en un retail grande acá en chile chile perú y no me quisieron dar espacio en la tienda como esos metros cuadrados tan valiosos para poder poner los productos que la gente puede retirar me dijeron no hazlo en servicio al cliente cómo voy a hacer los servicios clientes y ahí hay un sistema de ticketing donde uno va a poner su identificación te sale un ticket espera no sé cuánto rato y están todos enojados porque todos van a reclamar al servicio al cliente cómo voy a poner a alguien que va a ir a retirar un producto ahí en esa misma como experiencia y me dijeron no hazlo 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 y tuvimos que sacarlo así con el dolor de mi alma te voy a hacer un súper resumen 25 tiendas sindicalizadas por este tema personas que me llamaban llorando el fin de semana nati porque nos hacen esto esto no nos corresponde no es nuestro trabajo nuestro trabajo la gente aquí una persona que salió en las noticias porque un cliente fue y le tiró un tostador por la cabeza literalmente y tuvo que ir a una ambulancia a sacarla del mall el shopping entonces imagínate y todas esas cosas como que yo dije ya lecciones súper aprendidas pero mira lo que lo que tocó en lo que se transformó una decisión que realmente no estaba pensada en la experiencia de usuario y tampoco la experiencia de estos colaboradores porque por algo se sindicalizaron y entran otros temas como de contratos de tareas de etcétera cierto y qué pasaba también los vendedores por ejemplo este un caso típico de típico de retiro en tienda post venta los vendedores cuando no están alineados le dices si mira que tienes que también entregar los productos tú cierto que compra la gente online y prepara los itens los ahí listo para que lo van a entregar el incentivo tienen ellos para hacer eso qué pasa aunque el online tenga el stock en línea por ejemplo que es una cosa que cuesta resolver muchísimo tú lo sabes bien si estos vendedores no están alineados a mí me pasaba los ipad por ejemplo se venden suelo entonces básicamente si alguien lo compraba por internet maní ellos los vendían en el día y ahí estaban y se lo compra por internet no es que no pero si el sistema dice que había esto no es que ya no hay los vendí entonces cosas así que son muy muy de proceso que están por eso digo que hay un tema de alineamiento es muy importante para el tema de la post venta al deslizar por ahí le quitas tan inconscientemente no son sistemas son caros o implementaciones que son caras a mí cuando alguien me dice caro ni coma yo salgo a pelear con caro comparado con que o hiciste bien tu número para saber que algo es caro no hoy hiciste tu número y es caro era para vos pero bueno más allá de esa pelea que me gusta hacer por más por el lado tecnológico que tiene uno en general pues para defender por ahí el gremio siendo algo tan importante vos fíjate que está bien si nosotros le pidemos a las plataformas de e-commerce si magento shopify vitex y compañía si le pidemos que nos resuelvan todos hay tantas necesidades ya sea de marketing operativas o de o lo que fuera no que siempre hay un límite siempre bueno que lo resuelva el ecosistema no para ello hay gente haciendo lindos sistemas integrando con nosotros y demás pero si te pones a pensar si cuando miras el core de las plataformas no está tan contemplado que en e-commerce a diferencia que un retail hay un gran porcentaje ni si te digo si vamos a verticales como moda hay un montón de productos que van a volver pedidos que van a hacer entonces yo muchas veces es caro también por eso porque esta forma no ponen lo mejor de sí como para decir bueno por lo menos la parte básica la resolvemos muy fácil no de esto que un pedido se va a transformar en otro un pedido se va a editar y va a cambiar su id se va a cambiar de forma va a mantener un producto va a cambiar otro va a devolver plata o sea ya se empieza a tirar por ahí a los oms esa responsabilidad que está perfecto no hay gente bueno y ahí donde empezamos a hablar de oms wms plataformas que soporten todo esto interfaces automatizadas ahí me imagino donde decís que se pone caro pero si vamos a lo más plano digo en general es las plataformas no soportan esto nativamente y también todo lo que no soporta nativamente de forma muy plug and play una plataforma el seller lo empieza a sentir como bueno me tengo que cargar un proyecto y no sé si lo voy a poder hacer mira concuerdo y discrepo contigo un poco sí porque mira yo creo que si hay plataformas que lo soportan a términos de la funcionalidad y de la estructura o el seguimiento de lo que pasa por la venta o la en los estados de las órdenes y eso existe yo creo que bueno y las plataformas digámoslo las plataformas el ecosistema funciona en razón de las demandas de las empresas o sea si las empresas quieren hacer algo entonces las plataformas lo van a resolver porque las plataformas son servicios vivos entonces yo no diría que de ninguna manera esto recae en las plataformas en mi punto de vista de acuerdo contigo en que las de oms de warehousing resuelven un poco más porque están pensadas en este tipo de problemática o en este tipo de procedimientos de los usuarios de ese tipo de las bodegas de la gestión de inventario cierto que tienen que sí o sí atravesar esos flujos cierto y es parte de su vida ya pero si pensamos en los usuarios comerciales generalmente es como vendí y me olvidé entonces en ese sentido lo que falta justamente como una visión para mí una visión como más transversal de lo que es el resultado del negocio ya tener esa visión transversal uno puede comprender cómo esto no solamente facilita los flujos optimiza los costos y al mismo tiempo hace que vendas más y quiero ir a esto porque justamente si tú lo miras como por el lado del pie en él vamos a lo más básico problemas básicos temas de mermas y pérdida ya o devoluciones devoluciones y mermas separemos lo en las dos cosas mermas como pérdidas generales ya se perdió se lo robaron está malo qué sé yo y devoluciones gente que no le gustó y qué sé yo y cambia y devuelve y en ese sentido generalmente por lo menos a mí que me pasa que tenemos un programa de piel y que vemos este tema general con varias personas cuando uno se la pregunta bueno cuáles son tus cuáles son tus porcentajes de merma o cuáles son tus porcentajes de cambio de evoluciones no lo tienen claro sabe muy bien cuáles son los gastos de marketing sabe muy bien cuáles son las ventas y aquí no estoy criticando pero sí creo que falta esa visión global porque justamente es parte del pnl de eso te mueve puntos de margen margen para que tú puedas invertir en otras cosas y margen para que tú obviamente puedas rescatar al final del día de tu última línea entonces por un lado pasa un poco eso por otro lado las plataformas tú decías esta resolución como yo discrepo un poquito con lo que dijiste tú esta resolución de cómo lo resuelvo técnicamente hablando yo creo que está y el que quiere por último lo hackea en el buen sentido de la palabra o sea tienes los estados de los productos tienes las los gateway de pago integrados tienes entonces es cosa de querer elegir un gateway de pago que pueda ser una devolución fácil es cosa de querer elegir cambiar un estado en ciertas casuísticas es cosa de querer meterse a la parte de esto lo tienen todas las plataformas de querer ver esa la parte de seguimiento de la de la orden y meterse ahí meter así martina tú compraste tal día pagaste con tal te llegaron estos mails eso está la mala voy a decirlo así la mala voluntad de meterse ahí y de que tú estés llamando un call center y te conteste un bot y te pregunte 40 veces cuál es tu id para después no responderte nada o decirte que tu producto está atrasado que justamente por eso llamaste porque ya lo sabes entonces en ese sentido yo creo que ahí hay una hay una hay una falta de foco y de incentivo y antes yo te lo iba a decir se me fue el punto pero por lo menos lo que lo que yo he visto en mi carrera en retail es que todas las áreas o lo digamos así las gerencias de todo lo que es servicio al cliente post venta siempre han sido como vistas en menos o minorizadas en cuanto a su priorización de sus proyectos como que tiene como la existen están ahí existen para cumplir ahí con lo que requiere la ley que se yo existen están ahí pero a la hora de ser escuchado o ser que los que solicitan las cosas o tener prioridad con sus métricas la verdad es que yo yo en lo personal veo que se queda un poco como atrás ya pero yo diría que sólo eso concuerdo con todo todo lo que todo lo que dijiste en ese en ese aspecto creo que insisto que tiene que ver con un poco con querer y también con entender las métricas creo que hay una cosa que es efectiva en esto que entender que puedes ser optimizar costos al respecto pero también que puede generar mucho más ingresos y podríamos irnos vaya también que tiene que ver con toda la parte de lo que entrega un cliente leal bueno voy a hacer un paréntesis estoy hablando con creo que top 3 mejor calificado docente del ecommerce instituto creo que me llegó por ahí ese dato que está dando actualmente un curso especializado en el pnl donde se ven estas cosas al detalle entonces de ahí viene un poco de este conocimiento y volviendo al tema lo que estaba diciendo vos es si estamos hablando de rentabilidad que sigue siendo ese tema tabú no si ganamos plata no ganamos plata ganamos plata la misma cantidad de dinero en cada canal no temas bastante ricos y demás digo es mucho más fácil agarrar el pnl y ver dónde mejorar un costo sobre lo ya sucedido a que volverme loco para generar más ingresos sin saber cómo absolutamente porque son puntos reales o sea sobre dinero que me entró y se me está yendo yo puedo realmente retener mejorar optimizar versus a con este esquema de costos yo tendría que vender tanto más entonces digo me gustó esa parte de las plataformas que no lo hacen y demás en líneas generales no lo hacen de forma explícita entonces de ahí alguien que diga yo no es que toco un botón y todo solución no a ninguna operación le va a pasar esto del botón pero sí lo de que empiece con un como un mvp que empiece como la de mínima y que después vaya creciendo o sea que va a ver puede ser manual pero por lo menos que haya un proceso y que haya un proceso que lo conozca todo el mundo que cuando entre un reclamo no sea un pasarme el problema de la mano en mano o anotarlo en un anotador imaginario o tener algunos reclamos por redes otros tenerlo por mails tenerlo por bot que se vayan juntando y no estén unificados entonces algunos salen rápido otros salen lento o sea ya con empezar a tener un proceso para que se tome en serio adentro por más que haya mucha fuerza humana excel llamada al correo llamada al medio de pago por lo menos ya tenemos algo y después de ahí yo creo que entendiendo todo eso que va a ir a parar automáticamente un pianel o sea esa cantidad de horas humanas coste y demás o mayor gasto en el correo mayor ahí creo que ahí donde se puede construir bueno vamos a automatizar dónde y mirarme me creció exponencialmente la gente que tengo sentada lidiando con esto me creció exponencialmente utilizar este correo y no otro que tiene logística inversa que sale más económico o automatizar las devoluciones y digo pero no creo que todo mundo quiere cosas para marketing y poco se pone porque creo que es poco glamoroso no hablar de si es poco glamoroso yo también estoy de acuerdo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste pero creo que justamente tenemos que aprovechar en esta instancia de hacer el llamado de verle el lado el lado glamoroso y yo creo que es un es un mito que es poco glamoroso tiene tiene un lado muy glamoroso digámoslo digámoslo así ser ser un caso de éxito en gestión del cliente en crisis creo que es recontra glamoroso sí totalmente y piénsalo en todo lo que también todos son los que son como los temas como los temas en boga el otro día un consultor hizo una hizo una encuesta en link y no sé si la viste que decía así como en qué crees que tus equipos tienen que necesitan capacitación y las opciones eran como inteligencia artificial ventas operaciones que se yo adivina lo que votó todo el mundo que por supuesto y que voté yo ventas y me mandó un mensaje y me dice necesitan ayuda en ventas porque el eje es que todos deberían contestar que necesitan ayuda en venta o sea yo no sé la finalidad total de todo esto debería ser que tú vendas como vendes a través de que está bien obviamente inteligencia artificial políticas aquí y operaciones acá promociones acá y trabajos conjuntos que uno hace pero todo debería apuntar en venta entonces aquí está la parte glamurosa esta optimización de las operaciones llevan a ventas con la historia que te conté al principio pero también con este aspecto que incluso se sabe se sabe por ejemplo que yo me imagino que tú ya lo ha hablado en tú en tú en en tus podcasts anteriores sabe que la inteligencia artificial lleva a optimizar estos ciclos por ejemplo de la atención del call center en los minutos de atención o que las personas humanas en verdad y van a lidiar con los conciertos problemas y no con la gran mayoría de los problemas que son repetitivos etcétera ya eso ya lo sabemos hay una optimización de costos súper importante después el incorporar estos espacios para estas personas en vez de estar reemplazando las yo sé que ahí pues este es un tema delicado pero en vez de estar reemplazando la porque no darle este espacio a estas personas para que sigan vendiendo sigan retribuyendo o sea que ya se vuelvan como más expertos aprovechando toda la información que hay en el ecommerce etcétera por un lado y por otro lado como esto al final del día te lleva a conocer mejor tus datos que yo creo que es como la gran falencia tocan inteligencia artificial para reducir costos directos por decirlo así los costos humanos desgraciadamente y nadie está pensando o si están pensando pero mucho menos en utilizar la inteligencia artificial para leer mejor los datos leer mejor las métricas tomar muchas mejores decisiones al respecto que si lo están haciendo algunas empresas en particular que sacamos de mejores campañas de marketing o que automatizan el tema de la predicción del stock para no tener un llamado en directo mientras estás comprando hay bien hay varios casos de éxito que no me quiero detener ahí pero hay varios casos de éxito de esta utilización en la experiencia del cliente más que en la reducción de corto entonces al final del día incorporando esas cosas que llevan a optimizar piensa tú bien él ahí estamos sumando entender mejor a los clientes también te lleva esto es una típica pregunta martín y nunca tenemos una respuesta si yo no me acuerdo de ningún caso que alguien y me haya dicho yo yo lo sé cuando lo hemos preguntado en alguna clase por ejemplo algo así que nosotros preguntamos bueno y cuántos de tus clientes han comprado más de una vez y cuántos tu cliente te comprado más de dos veces y tres y cuántos de esos clientes están sobre el ticket promedio te compran más que el ticket promedio cuántos te compras bajo el ticket promedio que tienes que hacer con lo que te compran bajo el típico promedio hacer que compren más para que suba el ticket con lo que te compran más del ticket promedio tratarlos como oro porque es un maravilloso ellos son tus estrellas tu vaquita lechera de la finanza entonces cuando uno lo pone de esa perspectiva lo que estoy hablando es lo que muchas veces marco le llama doro ya lo estoy simplificando muchísimo pero básicamente al entender justamente las métricas los procesos que han pasado esas personas y retenerlas para que te vuelvan a comprar hay unas que te vuelven a comprar orgánicamente que eso es el doro maravilloso que te vuelvan a comprar orgánicamente te aman pero no son no todas las personas de cómo te vuelven a comprar orgánicamente la gran mayoría tienes que reactivar las tienes que retenerla y en ese sentido lograr este ciclo de vida del cliente tienes que quiero darte un ejemplo de algo que de algo que se me ocurrió también perdón es que yo soy así mira que me acordé de una historia que me contó también una amiga consultora en marketing una vez y me dijo mira piensa en el caso de apple apple lo hace estudiando esto perfecto tú vas y que le había pasado una amiga de ella fue y compró un ipad y volvió a su casa y en la semana siguiente o dos semanas después salió el nuevo ipad entonces ya con su ipad nuevo veía ahí como le salían las los hats que decían compra el nuevo ipad no sé cuánto la nueva versión y ella fue a apple y les dijo pucha sabes que en verdad como que la embarré como me compré este y quiero hacer y quiero tener el otro que podemos hacer no se preocupe señorita yo se lo paso para semestre no hay problema y ya está ahí y por la diferencia de no sé no se preocupe porque usted es cliente no está así que lléveselo eso pasó en eeuu porque anda a pensar tú que eso pasaría en latinoamérica 0 posibilidad o sea demanda que no que esto es del no sé cuánto no que la nota de crédito que el cambio que esto es de un seller quizás qué cosa entonces y eso me quedó dando muchas vueltas porque si tú lo piensas así eso implica que justamente la empresa lo hace porque lo hace porque sabe que si está perdiendo no sé 50 dólares en esa pasada por decirte algo pero tú eres un cliente que te compró 500 luego 1000 luego 2000 luego 1500 o sea eso se recupera así y no tengo que andar gastando y buscando otro nuevo cliente que sea igual de bueno que tú entonces eso es lo que es lo que yo que siento que falta y cuando uno lo entiende bien desde el lado de la post venta esto trae muchísima rentabilidad muchísima hemos visto el caso en que esto se las ventas pueden estar ligadas dos tercios por este tipo de clientes entonces se me salió el chileno así es que ahí es muy importante poner la atención desde mi punto de vista voy a hacer otro paréntesis y me está escuchando a agustín este episodio un gran amigo del podcast y demás uno de los un gran ecommerce en argentina que se está por ir a chile cualquier momento así que seguramente lo vas a conocer muy pronto su métrica de estrella polar estrella del norte es recurrencia de cliente fíjate como si hay gente que lo ve de repente no se dio la gente la visión de él siendo eso y quiero enganchar con con un tema a ver si agarramos latinoamérica sin brasil siempre no la ternica sin brasil que es un país es un continente aparte si algo se lo tiene en chile es esa madurez es que todo el mundo dice una una región es madura si tiene suficiente buen balance entre marketplaces y venta propia y demás y chile en la región es de lo que mejor ha logrado eso te puedo asegurar que en argentina en uruguay en paraguay en perú colombia y te agarro méxico también la proporción de venta online propia nuestra tienda versus los marketplaces es muy diferente y otra cosa más que casi como caso argentino es monopolio un marketplace tenemos un solo marco de que mueve por más que hay varios para que no se me ofenda ninguno no se escuchan otros marketplaces aquí pero que digo está claro que en volumen sea mercado libre aquí en argentina es muy está muy separado del resto y aquí quiero enganchar todo esto porque por ahí mercado libre no se comporta de la misma manera en chile porque tiene tiene colosas como falabella como el grupo cenco haciendo un montón de otras cosas emparejando ese mercado ya cuando uno dice marketplace en chile es la sumatoria de muchos jugadores cuando uno dice marketplace en argentina lamentablemente dice mercado libre y alguna otra cosa pero fíjate que lo hizo una de las cosas que para mí lo hizo grande a mercado libre y lo hizo fuerte y lo hizo que no sé que venga un shopping dure un rato y se vaya o sea que claramente sea difícil cuando en otros mercados shopping convive con mercado libre como brasil por ejemplo lo que digo es pero fíjate que es la post venta mercado libre te asegura que vas a tener una buena experiencia te asegura que lo vas a recibir rápido después de pagar porque hay un sistema de reputación donde obviamente tiene a todos muy condicionados a operar primero los pedidos de mercado libre después los propios al usuario le da el empoderamiento de tocar un botón y se devuelve automáticamente mi pedido me dan la etiqueta ya lo estoy mandando así que el seller se entere lo recibe ya como una devolución aparece recamos entonces digo si tenemos ese ejemplo no de que para mí lo que hizo grande a mercado libre digo es es la post venta y asegurarse eso porque no porque nos porque cuesta tanto ir al glamour este de la post venta no no lo sé yo creo que hay un tema hay temas de todo tipo yo creo que temas particulares también creo que la legislación no 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 apoya un poco en esto de repente desgraciadamente para ciertas prácticas se necesita que una ley como que lo empuje o como que lo obligue un poco y creo que eso también falta mucho en latinoamérica efectivamente yo soy fan de mercado libre también creo que lo han hecho muy bien y todo lo que has descrito es cierto y si tú lo piensas claro son procesos que son complejos que efectivamente ellos les debe haber tomado su buen esfuerzo construir y obviamente después pudieron replicarlo con lo inmenso que son pero si uno lo piensa no son conceptos tan nuevos o sea en verdad no es como que ellos se les haya ocurrido la rueda digamos así sino que efectivamente lo que hicieron fue llevarlo a cabo y hacerlo una realidad entonces durante mucho tiempo yo también he pensado si todos sabemos que la post venta es la que genera este valor diferenciar de donde donde yo bueno yo voy a hablar por mí yo como usuaria de mercado libre a full o sea yo todo lo que compro lo veo primero en mercado libre yo compro mucho pymes y también porque me gusta apoyar el negocio las pymes pero a nivel general yo todo lo veo en mercado libre y cotizo y qué sé yo después voy a la otra página y vuelvo con mercado libre siempre porque sé que cómo dices tú sé que va a llegar sé que si tengo un problema mi dinero está protegido sé un montón de cosas entonces en el fondo creo que eso ha costado mucho primero por temas culturales porque hay que decirlo por lo menos voy a hablar por chile servicio cliente en chile es un asco en todo en todo en todo canal no solamente online bueno bueno entonces dicho aquello entonces nunca es volvemos yo creo un poco lo mismo yo insisto no es un tema del tecnológico no es un tema de que las operaciones no lo permitan hay servicios de puntos de entrega como puntos de retiro hay servicios de devoluciones algún nombre está reverso antes hay muchos servicios que resuelven ciertas cosas hay formas de resolver también un cliente que podría estar descontento dejarle un cupón cualquier cosa todo eso tecnológicamente existe y yo creo que justamente como lo dijiste antes es la es el proceso el que no está determinado es la operación la que no ha sido adquirida es el es el incentivo porque no decirlo de este tipo de tema lo que lo que no está lo que no está ahí y yo insisto que para darle un punto más allá que no para que no sea solamente una crítica como cultural de lo que no estamos haciendo pero si tú lo miras también en el desarrollo de este del análisis de la data que debería ser algo que a todos les importe muchísimo se habla mucho porque ahora ya estamos confiando en la máquina entonces la máquina va a analizar los datos entonces pero si tú lo piensas en cómo incluso se han estructurado y aquí te voy a compartir una incidencia pero como se han estructurado por ejemplo los grandes retailers por lo menos en chile si tú preguntas por un área de análisis de datos son las últimas áreas en crearse son las últimas áreas en estar ahí son las últimas áreas en poner personas o trabajando generalmente poquitas personas entonces por qué pasa eso porque no nos interesa tanto estar como quizás hay un tema como de día a día que obviamente te consume muchísimo cierto pero muchas decisiones desde mi punto de vista serían mejor mejor tratadas y más estratégica y entregarían mejores resultados y justamente analizamos mejor mejor los datos y hoy día además tenemos las herramientas que nos permiten hacerlo de manera masiva y muy fácil entonces creo que el llamado desde mi perspectiva está por ahí porque yo estoy segura que si alguien ve sus datos y ver realmente lo que está pasando con sus clientes o hace cuánto que no los compran y qué es lo que compraron y por qué volver a llamarlos o por qué reactivarlos o que puedes invertir en ellos te darías cuenta efectivamente de la cantidad de dinero extra que estás dejando sobre la mesa creo que claramente es un tema de esfuerzo es mucho más fácil quemar dinero y que entre más gente es mucho más simple o más conocido no yo sé que si yo quemo entran y demás yo no sé cuál es la analogía en el retail porque en el retail uno tiene un local de la calle y la gente entra y yo no puedo hacer que entre más gente al retail es más eso es indignante si tenés un seller ahí mixto y demás con amplia aprecia en el retail esto lo tiene muy en claro porque fíjate que vamos de vuelta yo elegí la calle más más movediza de santiago o una transversal y demás entonces yo ya sé más o menos qué cantidad de gente va a entrar por lo que pago de alquiler y demás el tipo de producto como armé la vidriera y demás pero yo no puedo hacer que entre más gente a mi local es muy difícil hacerlo así mejores vidrieras un cartel que diga 50 o pero lo que digo es la gente está ahora una vez que entra yo hago todo el esfuerzo porque compro y no se vaya hago todo el esfuerzo que puedo le ofrezco si quiere llevar algo más le ofrezco un modelo mejor ante una duda se la respondo entonces digo por qué cuesta tanto online no entonces todas esas estrategias que son tan sabidas de para retener esa personita que entró y porque porque uno la las ve online como tan masivas y va pero martín tú ha ido alguna vez por ejemplo a brasil y has comprado en una tienda si has visto cómo es tú entras te sirven una cerveza te empiezan a si tú le dices yo le digo por ejemplo yo he comprado ropa que no es para mí y me dicen no pero no te preocupes a ver yo me parezco pero yo me la pruebo yo me la pruebo y empiezan así aquí por lo menos en chile nunca jamás nadie me ha tratado así aquí en chile tú eres como que está el vendedor y tú estás así como por favor me puede atender salvo casos contados de generalmente de empresas más pequeñas donde como que son como más familiares los vendedores están como mucho más involucrados en los resultados pero a niveles generalmente como creo que efectivamente de nuevo por lo mismo como que no se puede no se puede replicar porque no está como ese adn por un lado y por otro lado toca un poco cuando siempre que decían cuántas veces hemos escuchado que va a llegar a amazon para llegar a más sonados y cada vez que salía la noticia va a llegar a más son todos corren en circular que vamos a hacer y ya como y qué vamos a hacer cuál es la diferencia de amazon más allá del marketplace obviamente de la gran cantidad de productos que te puede ofrecer el servicio post venta que tiene eso es lo maravilloso que tiene entonces que donde tenía que trabajar ahí alguien se puede trabajar eso nadie esperaron que llegara y por suerte no llegó a amazon proyecto es segura que si amazon llega derrota todos los retails perdón perdón que se siente ofendido pero derrota todos los retails de acá entonces efectivamente creo que una parte no sé cómo en el caso de argentina yo creo que yo creo que en argentina por lo menos cuando yo he ido si usó más conversadores es otra forma de vender pero acá es distinto a niveles generales obviamente estoy generalizando no todo el mundo en el mismo saco pero a niveles generales si tú le preguntas a cualquier chileno hoy cómo son las ventas en chile todo está necesidad que tengo que pedir permiso por favor si me puede mostrar ese que está ahí es un poco así entonces no nadie esperaría que fuese distinto en un en una situación que todos piensan que es totalmente autogestionada y que por lo demás que eso eso es como la promesa del e-commerce es rápido es barato es fantástico y autogestionado y no es ninguna de esas cosas y entonces va un poco por ahí yo creo también siendo un juicio de valor total a yo me hago cargo bueno nos vamos un poco mía viste que el tiempo el tiempo se pone en contra y demás no vamos un poco con esa conclusión no la con la que va a llegar a amazon y se va a cargar a todos pero sí con que sienten si tenemos muy en claro que eso puede llegar a pasar o vemos los casos como los de mercadolibre que son reales o sea su share del mercado no lo ganó por hacer cross venta cruzada upsell y la gente no entra a mercadolibre y se va porque después que compro me va a ofrecer algo más y me va a hacer gastar más dinero esos no son los motivos por el cual entran simplemente por la poventa y sabemos que si el concepto es que si llega a venir a amazon y entonces digo qué va a quedar para el e-commerce no para los que nos gusta el e-commerce no la tienda propia la operación todo ese ecosistema que hay detrás de una solución de una marca vendiendo por las suyas o sea yo que soy un apasionado de eso yo no soy un apasionado de los marketplace para mí son canales complementarios que vienen a hacer que el negocio sea mucho más surtido y demás entonces digo que nos queda bueno nos queda la experiencia de compra nos queda que comprar en esta tienda sea muy superador al otro que ya es un estándar y aprobado por la gente o sea digo claramente una tienda agarrada es estándar y bueno me miría mejor si tomas estándar y lo llevo para arriba sí absolutamente hay varias ventajas justamente de la tienda propia siendo yo un amante de los de los marketplaces distinto a ti pero varias ventajas que justamente está el conocimiento de los productos esto de ser experto la parte como de venta consultiva que se puede agregar en la especialización el servicio adicional las garantías y está esta cosa que yo siempre le digo a los que son más emprendedores entre las empresas más grandes es inevitable que tú te vuelvas un número como cliente es un poco inevitable ya no es una crítica es normal pero cuando tú eres pequeño qué fácil es saber que esta persona tuvo un problema o esta persona es la que le gusta comprar te veamos la parte positiva esta persona que le gusta comprarte porque no atender mejor esa persona porque no hacerle un cariñito porque no no ofrecerle algo más y eso es justamente el llamado de este tipo de análisis que hacíamos antes cierto de cuando uno entiende este comportamiento yo creo que eso es lo que le queda justamente voy a insistir en esto pero es lo que le queda a todas las tiendas online ser dueños de sus datos al final el marketplace tiene una tonelada de datos de por ahí y todo y tampoco se los va a pasar a ningún seller que es parte del negocio del marketplace cierto hay que decirlo así con todas sus letras que es lo mismo que pasa con no sé las redes sociales no te van a dar nunca el contacto de la gente entonces hay que entender que la forma de tener los datos datos certeros reales de comportamiento puntual no es ir a comprarlos a la esquina es obtenerlos de tu ecommerce y al obtenerlo de tu comer significa que tú tienes que trabajar un ecommerce obviamente que esté muy bien que conozca muy bien al cliente que esté yo ideando y trabajando por sobre los datos para generar nuevas interacciones con los mismos clientes yo no me voy a salir de ahí o sea yo estoy convencida de que ese es el camino y esa es la forma de operar y ya esa es la y la y la y la y tomando el tema de la amenaza de amazon la amenaza de amazon ya pasó ya está este mercado libre acá ya está ojalá que se sigan empujando las políticas de posventa lo que yo más quisiera porque creo que lo que como lo que los consumidores merecemos honestamente pero más allá de eso creo que va por ahí va por ahí entendiendo los datos entendiendo las retribuciones que pueden haber no se dan una cosa de voluntades solamente como como decíamos al principio que si no que se dan una cosa de negocio que es te va a traer buenos resultados y volvamos a eso hacerlo te va a traer buenos buenos resultados independiente de que yo me esté quejando aquí de la experiencia de lo que sea y de lo que podría sentir cualquier cliente no es una cosa cualitativa es una cosa totalmente cuantitativa tú trabaja en la posventa y vas a vender más bueno agradecerte agradecerte porque la cordillera está más cerca por tomarte un rato por venir por hablar este tema por por ilustrar este tema por traer todo tu conocimiento así que muchas gracias por ser parte no gracias a ti por la invitación me encantó conversar contigo no gracias no gracias a ti no gracias a ti ¡Gracias!